RCG Noticias En sesión de Cabildo, el regidor Carlos Horta Canales llevó la propuesta para que sea creado un fondo de infraestructura municipal. La idea es que este fondo reciba el cobro que hace al municipio los automovilistas y ciudadanos que dañan la infraestructura municipal, como luminarias, postes, árboles, ballenas, divisorias de carriles, etc. Y este se enriquezca y los recursos sean utilizados para reparar el daño inmediato. ¿Qué se está pensando con esto? Es un fondo especial. Para tener más control y sobre todo lo que vemos ustedes, nosotros y cualquier otra persona. ¿Cobra el municipio? Se ha aplicado, no, y del fondo, con mucha transparencia y orden, se ha aplicado para reponer definitivamente lo que se está perdiendo, equipamiento e infraestructura urbana, porque lo vemos a diario. Nos toca ver los accidentes, nos toca ver cómo se dañan las infraestructuras, y luego pasan meses, inclusive años, y no se vuelven a reponer. Dijo que además en la ley de ingresos del municipio se tiene que contar con el costo de la infraestructura urbana. Lo que sí debe estar en la ley de ingresos siempre es el costo de un poste, el coste de una luminaria, el costo de reposición de alguna señalización o cualquier otra. La solicitud pasó a comisiones donde se analizará con la participación de direcciones de obras públicas y servicios primarios para modificarla y discutirla a la brevedad posible. Con la imagen de Miguel Cerda para ERC que informó, Enrique Hurtado.